Bueno, formas de expresar la concentración. Molaridad. La molaridad es, se expresa con una M mayúscula y es igual de la concentración. El número de moles, concentración de una disolución. La molaridad es el número de moles de soluto partido el volumen y el litro de la disolución. ¿Vale? Y el número de moles, recordemos que era la masa en gramos de soluto partido el peso molecular. Entonces, si yo te digo, calcula la molaridad, voy a decir moralidad, que es lo que nos dicen los políticos. Calcula la molaridad de una disolución de 200 gramos de sal en 500 mililitros de agua. Suponiendo que al echarle la sal no aumenta el volumen, que es lo que es la disolución, que aumenta, pero un poquito más. Entonces, primero tengo que calcular el número de moles de sal, que serían 200 gramos partido el peso molecular de la sal, que sería 1 de sodio, que es 23, más 1 de cloro, que es 35,45. 58,45. 3,42. Y luego, la molaridad sería el número de moles de sal, 3,42, partido el volumen que es 500 mililitros, que es medio litro. 6,84. ¿Y por qué lo ponen litro? Ahora lo ponemos, pues que es el volumen del litro. Pero fíjate que esto es de sal, número de moles de sal, volumen del litro es de la disolución. Y vamos a hacer otro un poco distinto, para que lo flipen un poco. ¿Vale? Venga, otro. ¿Vos, vosotros? Venga. Calcula la molaridad, una disolución de... 300 mililitros de ácido clorhídrico. De densidad 1,2, esto me lo estoy inventando, ¿vale? Gramos por mililitro, me lo estoy inventando. Vale. En dos litros de agua. Entonces, aquí tengo que tener en cuenta que el volumen es de la disolución completa, ¿vale? Porque esto lo estoy dando en volumen. El ácido clorhídrico es un líquido. Antes no he tenido que sumar los volúmenes porque la sal es un sólido y se disuelve y el aumento no se considera. Entonces, aquí primero tengo que calcular la masa de ácido clorhídrico, la masa es la densidad por el volumen. 1,2 por 0,3. 360 gramos. Ahora, aquí se puede poner en el líquido. Ahora, ¿qué se puede poner en el líquido? Le hago en el líquido para calcular la masa. Ahora, para calcular la molaridad, tengo que tener en cuenta, en estos ejercicios se suele poner, suponer volúmenes aditivos. Eso quiere decir que se suman los volúmenes, ¿vale? Que lo pueden poner o no poner. Pero tenéis que dar cuenta que si son dos líquidos, tienen que sumar los volúmenes. Ahora que tengo la masa, puedo calcular el número de moles. El número de moles es la masa, 360 gramos, partido el peso molecular del ácido clorhídrico, que es 35,45 más 1, 36,45. N, 9,88 moles de ácido clorhídrico. La masa, 360 gramos. Ha, ¡muy bien! ¿Te pudo ir a ver si tenéis biel o que? ¿Ya estábamos por otro lado? ¡Vivir! ¡Vivir, lo de si ven en el vídeo y esto suspenme! ¡¿Eh?! No. Y ahora, la molaridad sería, la molaridad es el número de moles, 9,88 partido de volumen en litros, que sería la suma de los todos. Serían 2 litros de disolvente más 0,3 de soluto. 9,88 dividido, 2,3, 4,29. Molar. Ya está, es fácil. Es fácil. Molar. Gracias. Gracias.